al suscribirte no olvides hacer clic en la campanita para que al subir un vídeo te lleguen las notificaciones hola deportistas bienvenidos de nuevo a mi canal hoy no traigo ninguna rutina deportiva o solamente os quiero mostrar la vitalidad que tiene mi padre a sus 88 años él ha sido alfarero toda su vida que el cual me enseñó a mí también a hacer alfarería que me dediqué unos años y bueno en fin simplemente os quería mostrar cómo aún a sus 88 años todavía tiene fuerza y más que le queda por delante en toda su vida se dedicó a la alfarería se movió bastante es un trabajo que bueno físicamente hay que moverse también hizo sus cosillas que iba a su campo se movía deporte cuando era joven también hacía y bueno con la alimentación que ha llevado también durante toda su vida que ha sido bastante sana fruta no ha tenido exceso etcétera y la verdad es que se conserva muy bien así es que os animo que os mováis que hagáis algún tipo de deporte que ya sabéis que el deporte es salud nos vemos la semana que viene